A nombre del equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en primer lugar pues para expresarles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, asimismo expresarles también el agradecimiento y el reconocimiento profundo porque estamos llevando a cabo un proceso muy importante y a la vez muy complejo que es la evaluación de lenguas originarias a nuestros docentes de todo el país. Un proceso que a lo largo de los años ha venido cobrando distintos matices y en la actualidad estamos en plena actualización de las normas. En realidad el año pasado cuando me encontraba en una de las regiones, en este caso el Puno, decíamos que para este año ya estaríamos con la norma actualizada pero estos procesos administrativos, burocráticos es un poco complejo por eso no hemos logrado actualizar la 630 y estamos trabajando aún con la 630 RM630 me refiero y es probable que esto sea, digamos, el último proceso con esta norma. Estamos actualizando, ya está avanzado esta actualización y hay interesantes novedades. Asimismo, indicarles que en esta reunión, en estas reuniones que ya se están convirtiendo en una en una suerte de interacción permanente entre el equipo de la DEI y los equipos de las distintas UGEL de nuestro país, este vamos a tocar no solamente la temática vinculado a la evaluación de la de la habilidad o competencia oral, sino también vamos a plantear la evaluación escrita que se viene ya en el mes de agosto pero es necesario desde ahora ir preveyendo cómo va a ser la mecánica ya el responsable, en este caso Leoncio, les va a indicar los detalles. Asimismo, habrá espacios de información muy relevantes, por ejemplo, vinculado a los distintos concursos que el Ministerio de Educación convoca. Dos de ellas es de mucha importancia para el modelo AIB. En primer lugar, el concurso nacional del Perú lee que para este año hemos logrado que sea también en lenguas originarias. Ya, entonces, pero estamos, digamos, no estamos haciendo la promoción correspondiente a las instituciones educativas. El año pasado hemos escuchado muchos reclamos de parte de ustedes y con toda razón indicando de por qué en el concurso nacional de lectura no se han incluido las lenguas originarias. En este caso está incluido. Ya se ha incluido. Nos toca a nosotros a promocionar, a motivar a nuestros maestros. En secundaria creo que se torna un poco más fácil porque hay un profesor de comunicación lengua originaria que podría abocarse con mucha más, digamos, dedicación a organizar a los estudiantes. Y en primaria, de la misma manera, este es importante que los maestros que están implementando el modelo AIB puedan formar parte de esto. Un segundo concurso que también es prácticamente para el modelo AIB, digo prácticamente porque la última versión, me refiero al año pasado, ha habido una etapa nacional solamente con, si no me equivoco, con 12 participantes. Y esta vez espero que no sea así. Me refiero al Premio Nacional de Narrativa José María Arguedas. Y hay una categoría específica totalmente en lengua originaria. Entonces, esta es otra oportunidad para que nuestros estudiantes se sumerjan al mundo del pensamiento argediano. Sabemos que el pensamiento argediano es una de las bases para la implementación del modelo porque es uno de los escritores de nuestro país que ha dejado cimentado pues la importancia de la cultura, de la lengua, de los procesos educativos. Y obviamente sabemos desde nuestra responsabilidad que ser bilingüe tiene una connotación muy importante, una connotación que está vinculado al desarrollo neurológico, que está vinculado al desarrollo de la identidad. Y si tenemos identidad, tenemos autoestima. Entonces, hay elementos muy importantes que se conjugan consecuencias del proceso de implementación de este modelo de servicio educativo. Y siempre no me cansaré en decir que es un servicio educativo que está alineado a las tendencias mundiales de hoy y del futuro. El mundo de hoy está orientado y eso no decimos nosotros, sino, dice la UNESCO, el mundo de hoy, en el aspecto educativo, está orientado a la necesidad de desarrollar un pensamiento capaz de entender el mundo desde distintas lógicas. Y podemos entender el mundo desde distintas lógicas, pues, utilizando su medio, que es la lengua, y el uso de las distintas lenguas repercute, ¿no es cierto?, en el desarrollo de ese pensamiento complejo que todas las evidencias y los estudios de carácter nacional e internacional lo van poniendo en tapete. Dicho esas palabras, estimados colegas especialistas, les damos la más cordial bienvenida a esta asistencia técnica, a esta reunión, a este intercambio, a este Rimanakui, en el cual seguramente ustedes también van a poner las alternativas que nosotros lo tomamos en cuenta. Siempre el equipo encabezado por Hugo Tarki toma en cuenta y nos plantean las alertas. Las regiones andan diciendo esto, las regiones andan preocupados por este punto o hay estas sugerencias y nosotros obviamente lo tomamos porque justamente es eso, una educación intercultural que permite la participación democrática de todos. Entonces, les deseo muchos éxitos en esta reunión y que, bueno, pues, al final podamos llegar a algunos consensos que nos permitan facilitar nuestra tarea. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado Marcelino Galindo, por tus palabras dedicadas para cada uno de los especialistas aquí presentes en la sala y para seguir remando hacia una buena educación intercultural. Bien, entonces, pasamos ahora sí al tema uno, al tema número uno, con la gestión estratégica del especialista de la ADRE y UGE. En esta oportunidad lo tiene a cargo Hugo Tarki, ya ustedes lo conocen porque vienen trabajando directamente con ustedes. Él es el coordinador del equipo de gestión educativa intercultural de la DEI. Nos va a tocar dos puntos muy importantes en el desarrollo de este primer tema, que es la caracterización estratégica de la gestión del especialista de UGE con la técnica FODA y las acciones estratégicas de gestión del especialista de la ADRE y de la UGE con la técnica FOFA-DOTA. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Entonces, vamos a dejar a Hugo Tarki para que nos desarrolle esta estrategia. Bien, Hugo, adelante. Bien, colegas especialistas de las diferentes direcciones regionales o gerencias de educación de todo el país. Muy buenos días. Estimados colegas, recordando ya los temas anteriores y también el proceso actual que estamos también en la que nuestro esfuerzo mayor se está desplegando, es el proceso de evaluación de lenguas originarias, ¿no? La evaluación. Es uno de los procesos que es responsabilidad de todo el sector de educación, ¿no? Desde el ministerio, las direcciones regionales de educación y las UGE. En ese sentido, es importante que en esta reunión que estamos los especialistas de la ADRE, ¿cierto? Podamos conversar, dialogar, escucharnos. Entonces, este primer espacio es justamente un espacio para poder interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que voy a pedir la participación de cada uno de ustedes. Entonces, es importante, como especialistas, tener el pensamiento estratégico, ¿no? En la situación en que nos encontramos o en todo proceso, en toda institución, ¿no? Igual, pensar en una planificación estratégica, en un accionar estratégico frente a situaciones como los cuellos de botella o los nudos críticos o las dificultades que pudiéramos tener y también cómo es que tenemos que aprovechar las fortalezas, las oportunidades que también tenemos, las potencialidades que tenemos. A veces la tenemos ahí, pero no lo estamos, este, de repente explotando como debería ser, ¿cierto? En ese sentido, en este primer momento, voy a pedirles a cada uno de ustedes que vayamos pensando, a ver, en la técnica FODA. Nosotros conocemos la técnica FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿pero pensando en qué? Pensando en nuestro objeto de análisis, el día de hoy va a ser la UG. Bueno, ya, repito, nuestro objeto de análisis va a ser la UG. Entonces, nos ubicamos, nos ubicamos en la UG y vamos a pensar cuáles son las fortalezas que tenemos como UG, ¿cierto? Desde nuestra mirada de especialista de educación intercultural bilingüe, ¿no? Para el cumplimiento de los procesos que tenemos en marcha, ¿ya? Cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades, cuáles son esas oportunidades, amenazas, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso porque vamos a dar nuestra, cada uno, dar, este, participar sobre este punto. Y en ese sentido, lo primero que habría que preguntarnos es, como especialistas, cada uno de nosotros, de las DRE, ¿qué nos consideramos? ¿Una fortaleza? ¿Una debilidad? ¿Una amenaza? ¿Una oportunidad? ¿Qué somos, no? Entonces, es importante, primero, partir por uno mismo, ¿no? Es decir, ¿soy una fortaleza o soy una debilidad? ¿Qué soy, no? Entonces, es importante pensar en él, ¿ya? Entonces, mientras vamos pensando cada uno, voy a compartir este... Un fantástico, ¿ya? Un momento. Muy bien, ahora, este... Diana, ¿se observa bien, o no? Por favor. Muy bien, vamos a agrandar un poquito más, ¿ya? Y vamos a pensar. Este... Entonces... No veo quiénes están los nombres, es importante ver. A ver, ustedes me van a mencionar, ¿ya? A ver, vamos a ver en este tema de cómo vamos participando. Primero, voluntarios, ¿ya? A ver, voluntarios, levantemos la mano, los que deseen participar. Entonces, vamos a mencionar cada uno de nosotros, cuáles son las fortalezas que ustedes observan como un gel para el desarrollo adecuado del proceso de evaluación de lenguas originarias, ¿no? Que es uno de los procesos, o los procesos en general de implementación del modelo de servicio E y B. En todo, ¿no? Que, por supuesto, este proceso de... Que estamos llevando a cabo de evaluación de dominio de lenguas originales, si hablamos dentro del modelo de servicio E y B, dentro de los componentes, estaría en el componente de soporte, ¿cierto? En ese componente estaríamos, ¿ya? Entonces, en ese entender, entonces voy a pedir, este... Diana, ¿me ayudas? Porque no puedo ver en mi pantalla si hay manitos levantadas o no hay manitos levantadas. A ver, ¿hay voluntarios? ¿No hay voluntarios? Sí. Ya. Ya, muy bien. Ya. Ya. Ya, en ese orden, vamos a ir mencionando uno, este... Miren, recordarles, recordarles, porque ya la sabemos esta técnica, ¿no? Cierto que las fortalezas y las debilidades que están en el tono celeste azul son internas de la institución, ¿no? Las fortalezas que tiene el agujero, las debilidades que tiene el agujero, ¿no? Y es de eso la agujero tiene el control, ¿no? Tiene el control, puede intervenir frente a eso. Sin embargo, las oportunidades y amenazas que están en el tono verde, ¿cierto? Son externas a la agujero, ¿no? No son controlables por la agujero, ¿no? Porque no está dentro, ¿no? Las oportunidades y amenazas están afuera. Entonces, no es control o no podemos hacer a veces nada para poder cambiarlo eso, ¿no? Entonces, bajo esa aclaración. Entonces, muy puntualmente, vamos a pedirles en todo cosa saber, nos mencionen, nos mencionan... Primero nos dicen si me van a decir fortalezas, comunidades, debilidades o amenazas, ¿ya? A ver, empezamos con este... Julio, creo que está al inicio, Diana. Adelante, Julio. Buenos días con todos, maestro Hugo Tarkin, maestro Marcelino Parindo Vivanco. Recibo un saludo afectuoso de la Drehuanco. En cuanto a los procesos que menciona, voy a ser muy puntual, ¿no? Las fortalezas, para llevar a cabo este proceso de la ETLO en su etapa oral, hemos tenido fortalezas, ¿no? A nivel de UGEL, que las UGELs contaban con docentes del ámbito con dominio avanzado, tanto escrito como oral. Las oportunidades... Muchas gracias. Cuentan... Cuentan con docentes en dominio oral avanzado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Julio. Gracias. ¿Quién sigue luego? Diana. Por aquí, a Dreh Puno Wilfredo Barrientos. Adelante, Wilfredo. Muy buenos días, sumas, kiuro, kipan, pachpachanita, kisa, todo el equipo que está en la sala. Gracias por reunirnos nuevamente. A ver, en términos concretos, respecto a esta actividad que está en desarrollo aún, en el caso de las fortalezas en Puno, tenemos nueve especialistas designados a cargo de E y B, de las catorce que somos, y la otra fortaleza que al interior de la UGEL se dé una previsión presupuestal mínima y una organización y una experiencia antecedida. Las oportunidades están, pues, estos concursos o estas actividades o esta evaluación de dominio de lengua originaria. Dentro de las debilidades podemos señalar la sobrecarga administrativa o el trabajo aislado solo al especialista E y B. Y dentro de las amenazas podríamos considerar al sindicato, en este caso el SUTEP, en nuestro territorio, y a todos quienes son también anti-E y B, incluido docentes, directivos, y algunos medios de comunicación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Wilfredo. Hemos logrado anotar tres ideas. Nos has dicho más, pero vamos a dar la oportunidad a que también los demás nos digan. Muchas gracias, Wilfredo. Excelente. ¿Quién más está en...? Edelmira de Ladre Pasco, que tiene la manita levantada. A ver, Edelmira, adelante. Alejunam, Lapanchiwa. Muy buenos días con cada uno de ustedes, estimados especialistas de las diferentes regiones de educación intercultural bilingüe. Gracias por la oportunidad, maestro Hugo, y a todo el equipo de la DEI, quienes van liderando para poder ir fortaleciendo nuestra E y B a nivel nacional. En cuanto a fortalezas, podemos decir que a nivel de la región de Pasco, tenemos más del 50% de instituciones educativas E y B. Tenemos cuatro lenguas originarias que deberíamos de fortalecer, revitalizar, como también seguir cultivando nuestras culturas, costumbres, entre otros, que son muchas las fortalezas que tenemos a nivel regional. Pero en ello también podemos indicar otro de que cada vez más se van sumando docentes con buen dominio de la lengua originaria. Van tomando conciencia nuestros directores en cuanto se refiere a desarrollar todo la implementación del modelo de servicio educativo en las instituciones educativas. Pero la gran debilidad que se tiene es de que contamos con mínima cantidad de especialistas a nivel regional. Solamente tenemos, por decirlo así, uno por cada UGEL, pero atienden a más del 70 o 70% de instituciones educativas E y B. En ello, pues lo que deberíamos de realizar es, de acuerdo al porcentaje de las UGELs que se tiene de instituciones educativas E y B, contar también con los directivos, con los especialistas, porque de ahí va a partir para que podamos entre todos sumar y realizar una buena implementación. Sería por mi parte, en esta primera intervención, UGIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edelmira. Muchas gracias. Excelente. ¿Con quién seguimos, Diana? Tenemos a Rodolfo Jorge Chávez. Adelante, Rodolfo. Bueno, haciendo un análisis del trabajo que venimos desarrollando con UGEL, podríamos señalar en cuanto a fortalezas que ya tenemos un equipo de evaluadores comprometidos que brindan su apoyo, año a año, en vista que, bueno, en mi caso tenemos ya por seis años como especialista E y B, entonces ya conocemos a los evaluadores, tenemos inclusive de todos los distritos de la provincia, y eso nos fortalece bastante, ¿no? Porque tenemos variedades en cuanto a la oralidad. Un ejemplo, por ejemplo, para decir animales, por ejemplo, en Guari decimos Ashmakuna, pero por la zona de Rapayana ya dicen Uiwakuna, y por otras zonas como Uwakchis por ahí ya dicen Ashmakuikuna, ¿no? O Wata Kuikuna, ¿no? Entonces, eso es un gran aporte y soporte también con fortaleza. En cuanto a oportunidades, bueno, oportunidades tenemos la DEIP que brinda soporte a este proceso de evaluación en la capacitación al equipo de evaluadores y también a los especialistas, ¿no? En cuanto a debilidades, bueno, vamos a señalar una gran debilidad que tenemos es los docentes no están implementando el modelo de servicio EIB. Desde las UGELs garantizamos el contrato, la reasignación, el ingreso a la carrera pública, el acceso a los directivos y todo ello, sin embargo, el docente cuando llega a la aula no se ve reflejado su trabajo en el modelo de servicio EIB. Factores hay muchos, ¿no? Pero no quisiera ahondar. Y en cuanto a amenazas, en amenazas, en amenazas yo podría señalar es la flexibilidad del Minedo en cuanto a la normativa porque dadas las normas, el requisito fundamental, por ejemplo, para acceso o acceso a nombramiento, dice el nivel intermedio, intermedio. Sin embargo, el Minedo después de coberturar las plazas, de completarse todas las plazas, retrocede, baja de nivel y esto pues, que hay colegas, por ejemplo, que tenían el nivel intermedio básico, sin embargo, tuvieron que desplazarse fuera de su provincia a distintos lugares, por ejemplo, Guari, los colegas del nivel inicial tuvieron que irse a la libertad, tuvieron que irse a Pucallpa, entre otras, regiones y cuando se da ese bajo de nivel realmente crea conflicto hacia los especialistas porque los docentes nos ven a nosotros a los especialistas como si fuéramos las personas que nos negamos a que los docentes vayan a eso o que el nivel de dominio que tengan no les permita acceder al contrato o a la designación. Entonces, eso sería puntual por el momento. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Rodolfo, excelente. ¿Quién más tenemos en línea? Ya no tenemos más manitas levantadas. A ver, más voluntarios, por favor. Ya hemos completado fortalezas, cuatro fortalezas como mínimo, a ver si complementamos las debilidades, oportunidades y amenazas. Maestro Hugo. No hay más manitos, a ver, llamamos, por favor. Ahí, sí, tenemos la participación, la manita levantada, Toribia. Adelante, este, adelante Toribia, adelante. muy buenos días, maestro Hugo, y también todos los colegas están en la sala. Un saludo cordial desde la región Cusco, la gerencia regional de educación de Cusco. Muy bien, este, para contribuir algunas, este, percepciones ya, de acuerdo a lo que han estado lanzando los colegas, en fortalezas, yo te podría poner que este año tenemos los evaluadores fortaleza, que en esta ocasión de la evaluación nos han apoyado bastante, porque ya no ha sido el único especialista, ¿no?, en esta actividad, sino que también a ellos, ¿no?, se les ha involucrado, eso es lo más importante, creo, y lo puedo poner como una fortaleza. Solo tratando de la región Cusco, yo podría poner como fortaleza que tenemos un equipo regional de formadores EIB que constantemente van capacitando a nuestros maestros en lo que es, ¿no?, el aprendizaje y dominio de la lengua quechua. Eso a nosotros nos fortalece porque necesitamos como región mayor cantidad de maestros que tengan dominio no solamente de lo que es quechua, sino también las lenguas amazónicas como la xaninka, ¿no?, que tenemos en la zona amazónica. Entre, bueno, las debilidades que sí tenemos, sí tendría que nombrar que este, bueno, algunos especialistas, incluso, de UGEL, directores y docentes todavía se resisten a la implementación de la educación intercultural bilingüe. A veces lo centramos más a la lengua y no lo vemos, ¿no?, en un enfoque un poco más amplio. Bueno, entre este, o una oportunidad que lo veo yo es la capacitación, sobre todo este año que estamos con ustedes constante, ¿no?, este aporte de la DEIF hacia nuestra formación, hacia nuestra gestión, me parece muy importante y lo veo como una fortaleza. Entre las amenazas que tengo en la región Cusco, bueno, este es una, hay una, hay una academia de la lengua quechua, entre comillas, que no está reconocido, sin embargo, pues hay un conflicto constante en lo que es, si es la pentavocálica o la normalizada con las tres vocales que se tienen que implementar en la región Cusco. Entonces, esto es una, a veces, una incomodidad constante porque ellos van queriendo hacer prevalecer incluso valiándose desde la región, ¿no? Bueno, en este caso vamos nosotros poniéndonos fuerte en este sentido, avalándonos con normas nacionales, pero sí, eso es una amenaza para la región Cusco que este tipo de grupo de personas pues vayan un poco poniendo trabas en el camino, ¿no? Ahora, este, yo veo también de que, o propongo que a nivel de la región, este, del país, no sé si en forma conjunto con apoyo de ustedes, hacer una guía de implementación de la educación intercultural bilingüe paso a paso porque nosotros tenemos el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe que es todavía desde el año 2019. Entonces, yo creo que ahí el punto es que hay que actualizar y lo más urgente veo es obtener una guía con los que nosotros podemos, como soporte, tener como soporte y también pues en las instituciones educativas, ¿no? Esto les ayudaría bastante y, bueno, eso sería por lo pronto mi primera participación. Gracias, Maitro Hugo. Muchas gracias, Toribia. A ver si alguna otra... Hugo, tenemos a Rocío Ayala de la ADRE Lima Provincias que también tiene la manito levantada. Adelante, Rocío. Sí, buenos días con todos los presentes, en especial con el equipo de la DEI. Bien, en cuanto a oportunidades, debo mencionar y agradecer mucho que la DEI facilita a sus evaluadores, en mi caso, en mi región, tenemos en la ADRE Lima Provincia que se han presentado algunas lenguas que no son propias de nuestra región. Entonces, considero como una oportunidad en que la DEI nos brinde a sus evaluadores nacionales, ¿no? Sobre todo aquellas lenguas que no son parte de nuestra jurisdicción para ser atendidos. También una amenaza para nosotros es porque la ubicación geográfica en la que se encuentran los maestros, porque los maestros que se han inscrito, muchos de ellos no revisan, bueno, por los electrónicos, ¿no? O no lo revisan en su momento. Entonces, después que pasó al cronograma, preguntas, si es que ya se llevó a cabo, ¿no? La evaluación. Con muchos de ellos, a pesar que les envíe el correo, está mal escrito, rebota. Esa es una de las amenazas que consideramos, ¿no? En que los maestros al inscribirse no logran seguir lo que corresponde a la evaluación, ¿no? Y, bueno, muchos de ellos también averiguan, vienen, están pendientes cómo una parte después se inscriben y no se representan, y ellos expresan que no conocían o no saben sobre las fechas, a pesar de que nosotros hemos difundido, tanto en la web, tanto en nuestra página institucional, tanto en sus correos electrónicos, en fin. Bien, esas son las dos situaciones que quería mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Tal vez alguna última participación con esa cerramos, a ver si nos concentramos un poquito en oportunidades y amenazas. No tenemos todavía mano levantada. Ya. A ver. Sí, ya levantó la manito Julio Cepolo. Ya. Terminamos esta parte entonces con Julio. Ya, adelante Julio. Gracias, maestro Hugo. En cuanto a las debilidades, también en la parte presupuestal, muchas de las acciones que viene implementando el IGEI-Vira, la DEIP, tal es el caso de la evaluación no viene acompañado de un presupuesto y eso también es una debilidad, ¿no? Para poder realizar los procesos de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muy bien, este, en amenazas, Julio Cepolo nos había mencionado también la ciencia de sindicato, ¿cierto? sindicato, en algunos casos incluso ahí interfieren o simplemente no o se oponen, ¿no? Ya. En oportunidades, Huito, en oportunidades también deberíamos de considerar las organizaciones, ¿no? Que siempre están velando ellos también por mantener nuestras lenguas y las culturas. Revisen el chat, también hay participaciones, colegas. A ver, por favor, el chat, Diana. Ugel Guari, Rodolfo Chávez, nos dice, una fortaleza, que la ley está avanzando en cuanto al sistema para vincular a los docentes acreditados. Ya. De la DRE, uno, Wilfredo también lo comenta, especialista en su mayoría, nuevos y designados con un comité con experiencia y con un presupuesto a ver un ratito y con un y con un presupuesto mínimo y organización previsto en su POE. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, vamos a hacer este ejercicio con para desarrollar justamente cómo podemos superar y cómo es que en este análisis identificamos en qué nivel está, digamos, algún auge equis. ¿Ya? Entonces, reiterando, miren, miren, nos ha salido más fortalezas, casi similar debilidades y implica que las oportunidades no estamos pudiendo de repente, no sale fácil, ¿no? No estamos logrando identificar porque seguramente habrán oportunidades locales, regionales, ¿no? Que existen en el lugar también, ¿no? Las amenazas, igual, también a esto se incluyen los medios de comunicación también, ¿no? Este, las redes sociales que a veces no son controlados y hablan en contra a veces de este proceso. ¿No? Entonces, reiterando, miren, en las fortalezas tenemos que nuestras UGELs cuentan con docentes con dominio oral avanzado y cada vez se suman más, ¿no? Entonces, hay mayor compromiso, tenemos esa fortaleza, ¿no? Del cual podemos incluso seleccionar evaluadores, ¿no? Especialistas designados, ¿qué importante es eso, ¿no? O sea, la condición de designado te da mayor responsabilidad y tu dedicación justamente como especialista EIB y algunos, incluso algunos de nosotros de repente aquí están solo como responsabilidad o encargatura de las funciones de lo referido a EIB, ¿no? ¿Cierto? Nosotros con categoría tenemos que decirlo, yo soy una fortaleza, ¿cierto? Eso tiene que ser nuestra fortaleza, ese equipo que tenemos en UGELs, ¿no? Igual nos decían un equipo ya con experiencia en este proceso de dominio de lenguas ordinarias, ¿no? Eso es importante, la experiencia nos enseña varias cosas, ¿no? Equipo de valores comprometidos, evaluadores fortaleza, ¿no? Como resultado del taller presencial han salido los evaluadores fortaleza también, ¿no? Equipo regional de formadores, ¿no? Que ayudan en todo este proceso de capacitación, monitoreo, implementación, etcétera, etcétera, ¿no? Evaluadores, la existencia de evaluadores nacionales, esta más bien sería una oportunidad, ¿no? Vamos a cambiar y lo vamos a pasar aquí al otro lado como una oportunidad. Listo. Entonces, y como debilidades que encontramos, la sobrecarga de actividades administrativas, ¿cierto? Es una lucha permanente contra eso, ¿cierto? Tenemos aparte de esas otras actividades más que a veces nos ahogan, ¿no? Luego, la mínima cantidad de especialistas que atienden a más de 70%, esto es irónico, ¿no? Casi toda la zona es zona E y B, instituciones E y B, pero tenemos, contamos con uno o dos especialistas nada más E y B o comprometidos en conjunto, ¿no? Y esto es lo que nos dice la práctica, ¿no? Los docentes no implementan el modelo de servicio a pesar de que se dan las condiciones, ¿no? Resistencia, resistencia de algunos especialistas y directores. Aquí no quiero pensar que, bueno, de repente sea, ¿no? De repente sea especialista E y B, ahí sí estaríamos totalmente muy preocupante, ¿no? Entiendo que podrían ser especialistas que no son E y B, pero no es raro que pueda de repente existir algún especialista E y B y está en contra de la E y B, ¿no? Eso sería fatal. La carencia presupuestal tanto este a nivel de UGEL y esa carencia presupuestal también recae en de afuera también, ¿no? Desde el mismo ministerio a veces no tenemos todo el presupuesto, ¿no? Igual vamos a ponerlo también en amenazas la carencia presupuestal, ¿no? Y en oportunidades tenemos que la DEIF brinda soporte a las UGEL a las D, la asistencia técnica permanente, la que tenemos ahora, este espacio mínimo, pero ya es un espacio que tenemos para conversar, organizaciones que defienden la EIB, hay quienes se mechan o como dicen se pechean, ¿no? Por por defender la EIB, ¿no? Y esto podemos notar que en la Amazonía, por ejemplo, le ha costado la cabeza de algún ex ministro, ¿no? Cuando se levantaron todas las organizaciones, ¿no? Evaluadores nacionales hemos logrado incluso este lograr algunas algunos evaluadores que no existen, ¿no? Incluso en las regiones tampoco, ¿no? Pero igual hemos venido resolviendo. Y las amenazas, bien los han mencionado ahí, la flexibilidad, que a veces hay situaciones que se dan y damos la flexibilidad, como yo lo he explicado, ¿no? La existencia de alguna organización como la Academia Quechua en caso de Cusco que genera desencuentros, conflictos, ¿cierto? por este tema si es penta o tri o cálido. Las deficiencias en conectividad es totalmente cierto, ¿no? La existencia de sindicatos que se oponen o generan conflicto, etcétera, frente al proceso, ¿no? Igual la carencia presupuestal. Bueno, este es un análisis, un análisis rapidito que hemos sacado de uno de los procesos que tenemos como especialistas o como DRE en todos los procesos que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, para esto es importante, miren, vamos a, voy a subirlo acá. esto es igual para algunos es recuerdo pero es importante para generar la estrategia, ¿no? La matriz FODA, miren, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar por, por esta de acá abajo, ¿ya? Este cuadrito funciona así, ¿no es cierto? Las oportunidades que están aquí y fortaleza, la FO, acá abajo la FA es fortaleza, amenaza, debilidades, oportunidades, ¿cierto? Obilidades, oportunidades y en este caso debilidades y amenaza, ¿ya? Entonces, miren, vamos a bajarlo aquí las debilidades, aquí están todas las y la vamos a poner aquí, ¿no? y también la vamos a poner este, las amenazas. También la vamos a poner las amenazas. Listo. Entonces, vamos a bajarlo para que se vea el discreto, la visión holística siempre es importante, ¿no? Miren, si en, si en una gel X nos encontramos en esta, en esta realidad, ¿no? Miren, donde hay sobrecarga administrativa, mínima cantidad especialistas, docentes no implementados, no implementan el modelo, resistencia de algunos especialistas directores, no hay presupuesto, hay flexibilidad en la normativa, hay la academia que se opone, tengo deficiencias en la conectividad, hay sindicatos que se oponen al proceso y tampoco hay carencia presupuestal también lo juntamos todas nuestras debilidades y amenazas, hay ujeles que se encuentran en esta situación, hay ujeles que se encuentran en esta situación, cuando hacemos un análisis foda, los resultados nos salen y nos salen así, hay más debilidades y hay amenazas, o sea, no tengo fortalezas y no tengo posibilidades, entonces, pobre UGEL, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la estrategia que tendría que implementar para esta UGEL? ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando, miren, a ver, acá vamos, para ir avanzando ya, de manera paralela. Entonces, en esta estrategia DAFO, dicen algunos, otros dicen Fofadora, ¿no es cierto? Justo, si en este análisis donde hemos llegado a esta UGEL X, estaríamos aquí. Están en un nivel crítico, en una crisis, ¿no? Porque hay debilidades y hay amenazas. Entonces, como resultado de este análisis, es que estamos en un nivel crítico en esta UGEL. Entonces, ¿qué hay que hacer? Declarar en emergencia la UGEL, hacer una reorganización, hay que hacer un replanteamiento de las organizaciones y funciones, hay que cambiar a los jefes, hay que cambiar a los especialistas, o sea, ¿qué tendríamos que hacer para salir? Porque no podríamos quedarnos así, ¿no es cierto? En una situación crítica, ¿no? Entonces, para esto tenemos que aplicar estrategias de reducir esas debilidades y evitar las alunas. ¿Será posible? ¿Cómo lo podemos hacer? Etc, etc, ¿no? Incluso acá de repente está ese especialista de EIB, pues, la cosa es tan grave, o sea, es terrible, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ahora a esta otra de acá, las debilidades oportunidades lo vamos a traer, ¿ya? Las debilidades las vamos a copiar y la vamos a ubicar aquí, ¿ya? Y también las oportunidades vamos a traer la otra. Entonces, aquí hemos juntado las debilidades y las oportunidades. Alguna UGEL X, ¿no es cierto? O Y, en este caso, de repente, como resultado de este análisis, ya nos sale ahora este resultado, ¿no? Si hay, pues, sobrecarga de actividades, hay pocos especialistas, docentes no implementan, hay resistencia de especialistas, ¿no? Este, y también tenemos la carencia presupuestal, como oportunidad tenemos ahí, pero hay algo que nos salva, ¿no? Si tenemos ahí que nos brinda soporte, la asistencia, hay asistencia técnica permanente, hay organizaciones que defienden la IB, evaluadores nacionales. Entonces, ese es el resultado. Entonces, ya no es tan crítico como el de abajo, que ni siquiera a veces habiendo asistencia técnica programado y no participo siquiera, ¿no? No estoy enterado siquiera de nada, ¿no? Sin embargo, aquí ya no es tan crítico, entonces como resultado aquí es que ya tendríamos que aplicar estrategias de sostenimiento, ¿no? ¿Cómo sostener la gestión en esta UGEL con lo que tenemos? ¿Ya? No tiene fortalezas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es superar las debilidades aprovechando estas oportunidades, ¿cierto? Aprovechando las oportunidades que tenemos, hay que superar las debilidades. Esto sería como otro de los resultados que tendría ahora, ¿ya? Entonces, vamos ahora a este otro, que es la FA, fortalezas y amenazas. Vamos a guiarlo, bajar acá las fortalezas y la vamos a colocar acá y también vamos a poner las amenazas. Ya. Entonces, en este caso, incluso es, o sea, vamos superando, ¿no es cierto? Ya no es tan crítico aquí el tema, aquí en esta UGEL, otra realidad de UGEL, ¿no? Cuenta con docentes con dominio oral avanzado, especialistas, hay especialistas designados, hay equipo con experiencia, hay equipo de evaluadores comprometidos, hay equipo regional de formadores, ¿no? Pero, como amenazas, todavía tenemos ahí la flexibilidad de la normativa, existe la academia quechua, hay deficiencias de conectividad, los sindicatos se ponen al proceso y hay carencia presupuestal también. Entonces, en este caso, ¿cómo es que utilizando nuestras fortalezas tenemos que reducir las amenazas? O sea, estaríamos aplicando aquí ya las estrategias ya de crecimiento, ¿no? O sea, ya no es tan crítico como las anteriores, ¿no? En este caso, tenemos que usar nuestras fortalezas para evitar la cerra sanitaria. A veces, están ahí las fortalezas y no nos damos cuenta, ¿no? O simplemente no la ubicamos o no las, no sabemos cómo replantear también nuestras estrategias, ¿no? Entonces, luego este último, ahora vamos a llegar al de desarrollo, ¿cierto? Eh, que en este caso están las fortalezas, o sea, tenemos fortalezas y tenemos oportunidades, no hay debilidades y no hay amenazas. Entonces, vamos a poner aquí las fortalezas, ¿ya? Y vamos a poner ahí nuestras oportunidades. ¿Ya? Listo, ya hemos colocado aquí las fortalezas y oportunidades. Y ojalá pueda, yo sé que ustedes ya más o menos están identificando qué UGEL están en X, Y, situación, ¿no? En este caso, miren, en esta UGEL hay fortalezas, hay oportunidades, pero no tienen ni amenazas ni debilidades, ¿no? Cuentan con docentes, con dominio oral, hay especialistas designados, equipo con experiencia en la evaluación, hay equipo de evaluadores comprometidos, hay evaluadores fortalezas, ¿no? y además tenemos equipos regionales, igual tenemos ahí a la DEIF presente cada vez que lo requieren, ¿no? Para brindar soporte, tenemos asistencia técnica permanente, hay organizaciones que defienden la EIB y hay evaluadores nacionales. Miren, todos quisiéramos llegar a estar en este nivel, ¿cierto? Y si llegamos a este nivel, estamos en desarrollo, o sea, tendríamos que aplicar estrategias de desarrollo, ¿no? Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Cuando un aujel está así, ¿cierto? Dicen, ¿no? Ahora yo soy un aujel en la que pueden venir a visitarme, hagan pasantía con el, vengan a visitarme, ¿no? se convierte en una institución que ella empieza a dar, ¿cierto? A demostrar las cosas buenas que tiene, ¿no? Y se genera en un aujel ejemplo a seguir de otras, ¿cierto? Pero ojo, no hay que dormirnos, ¿no? Por eso dice, hay que aplicar estrategia de desarrollo, porque detrás de esta aujel hay otras ujeles que vienen más rápido a veces, y si es que no aplicas estrategias de desarrollo, simplemente estas se quedan, se van quedando, ¿cierto? Entonces, esta es una carrera permanente y esta, esta matriz nos ayuda justamente a detectar. Entonces, colegas, como ya ustedes lo han mencionado, ¿cierto? Ustedes lo tienen identificado, pero ahora la situación es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hacemos si en alguna de estas están nuestro agujero, incluso de repente la misma dren, ¿cierto? Entonces, nos vamos identificando. Ahora es empezar a accionar qué podemos hacer, qué replanteamientos hacemos, ¿no? En función a esta matriz que nos permite, miren, ir a la acción, ¿cierto? Pero con conocimiento de causa en qué situación me encuentro, ¿ya? Entonces, este primer espacio, colegas, este es un preámbulo, ¿ya? Que esperemos al final, de acuerdo a lo planificado, este, el tiempo nos alcance y al final, este, podemos, este, replantear las estrategias que estamos pensando, ¿no? ¿Cierto? Para cada uno de estas, ¿no? Si un AUGEL está en una situación crítica de crisis, ¿no es cierto? Es quien requiere más ayuda. Entonces, requiere más ayuda, más presencia del especialista de la ADRE, la misma ADRE, o sea, el mismo ministerio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, igual, con esta estrategia nos damos cuenta cómo analizamos una situación X, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones, ¿ya? Incluso esto podemos hacer de nuestro accionar mismas como persona individual de especialista E y B, cuáles son mis fortalezas, mis determinadas, ¿no? amenazas, etcétera, etcétera, y de esa manera poder replantear ni accionar mismo como especialista. Entonces, nos quedamos en esta parte, este, muchas gracias a todos los que han participado, gracias Diana, continuamos, al final vamos a, esperemos que nos alcance el tiempo para retomar las acciones, gracias. Gracias Hugo por mostrarnos la estrategia fofadora con ejemplos muy visibles en las ADRE y las UGEL. Bien, vamos a seguir y luego vamos a las preguntas porque todavía nos quedan más temitas. No olvidar, por favor, registrar su asistencia en el enlace que se ha puesto en el chat del Zoom. Bien, ahora tenemos, procedemos con el tema 2, proceso de evaluación del dominio de la lengua originaria 2024. Este tema lo tiene a cargo Leoncio Sege, que también ya lo conocen a ustedes porque es el coordinador del equipo del desarrollo docente EIB y fortalecimiento lingüístico de la DEI. Nos va a mostrar lo que es el balance, lo que ha sido ya este proceso de evaluación en lengua oral sobre el balance del proceso de la evaluación del dominio del dominio oral va a socializar la matriz de resultados de dicha evaluación así como también las orientaciones para el desarrollo de la evaluación del dominio escrito que ya también estamos muy prontos a desarrollar. Bien, entonces vamos a ver, vamos a dar el pase a Leoncio para que nos presente toda esta estrategia del quemado. Leoncio, te escuchamos. no olvidar por favor el registrar su asistencia que se encuentre en el chat. Leoncio, ¿puedes conectarte? Muy bien, ahí ya lo tenemos a Leoncio. Habilita tu micro Leoncio, por favor, para poderte escuchar. Estás con el micro apagado. Buenos días, hermanos. Buenos días. Maynaya, Ayillanchu, Felicitate, Isla Tuyacanaca. Bueno, hermanos, hermanos, vamos a continuar con esta asistencia técnica en este momento vamos a poder compartir información del balance preliminar de esta actividad que involucra no solo a la de Ipsi, no principalmente a las direcciones regionales de educación, a las gerencias regionales y las UGELs que han estado participando directamente siguen todavía en ese proceso de llevar adelante este proceso de evaluación de dominio de lenguas originarias. Voy a compartir el documento correspondiente para poder analizar con ustedes qué es lo que venimos avanzando, qué queda pendiente y en qué necesitamos organizarnos más adelante. Bueno, en primer lugar el balance preliminar de la etapa descentralizada que corresponde a la evaluación oral en este caso tenemos los siguientes reportes que son preliminares, quisiéramos que eso se entienda bien, no son datos últimos, hemos tenido un total de 70.637 inscritos en los cuales fueron declarados aptos 158.913 no aptos 11.724 por diversos motivos la mayor parte personas que no eran docentes para participar en este proceso algunos docentes teniendo el nivel avanzado incluso de dominio oral intermedio escrito avanzaban en ambos casos que también se habían escrito y algunos también ya teniendo las condiciones mínimas del dominio mínimo exigido tanto para contratación para nombramiento esos cargos directivos también estaban escritos entonces tuvimos que declarar no aptos en este proceso porque circunstancia aún está vigente hasta 2025 2026 inclusive se han evaluado alrededor de 40.000 48 docentes esto es preliminar todavía hay algunas UGEL que nos han reportado reclamos atendidos algunos evaluados que tienen ficha física pero aún no han sido registrados en el sistema entonces probablemente esto varía unos cuantos números más o que los próximos días vamos a tener la data correspondiente hay una UGEL que está pendiente de evaluación la UGEL dividir masa por cuestiones de paro que con las todas se va a completar estos días todavía se han instalado se han instalado 155 comités en las UGEL y 13 en las 3 y también comités de seguimiento se prevician 21 direcciones regionales y gerencias de desarrollo de educación también hemos tenido la capacitación en 19 sedes regionales a 481 evaluadores fortaleza que han manifestado ustedes también y hay de modo virtual a 1041 evaluadores que fueron capacitados también acciones que están en proceso es importante considerar que varios de los que son miembros de comités de evaluación ya sean comités regionales o locales están inscritos pero no han sido evaluados todavía porque no pueden ser fuentes y parte igual tenemos evaluadores de las UGELES que están inscritos pero tampoco están evaluados ellos serán evaluados a través de los evaluadores nacionales los días 11 y 12 de julio o sea la siguiente semana les vamos a comunicar a sus correos correspondientes para que en la hora indicada se presenten esta evaluación está pendiente evaluar a los docentes de educación superior y también está pendiente evaluar en el marco de la brecha docente en las regiones y UGELES donde la brecha de docentes es altísima ahí tenemos que evaluar para la contratación eso está por programar algunos avances y dificultades en este proceso un gran avance como fortaleza es el liderazgo de las direcciones regionales de educación y las gerencias regionales de educación en el proceso de evaluación este año tal vez ha sido el primer año en el cual las redes han liderado este proceso porque hasta años anteriores lo que hacían es colaborar apoyar pero este año sí ha sido un liderazgo fundamental de todas estas instancias fortalecimiento de la autonomía de las UGELES en la etapa descentralizada en el presente año hemos dado la total autonomía de las UGELES para que conduzca este proceso de evaluación oral tal vez así de que no hemos enviado desde la de monitores o o inclusive para que puedan evaluar en las UGELES las UGELES se han desarrollado de manera autónoma en este proceso se ha capacitado por lo menos a un 30% de evaluadores esperamos seguir avanzando en los años siguientes de manera presencial y la implementación del sistema de reporte de resultados en tiempo real que se está implementando en el presente año por supuesto que tendrá que seguir mejorando entre las debilidades hemos encontrado de que existen han existido algunas demoras en el libre instrumentos a los comités locales principalmente a las UGELES que han empezado en la primera semana tuvimos esa dificultad de poder enviar a tiempo los instrumentos que felizmente hemos regularizado actualización del directorio de evaluadores durante el proceso eso también fue una debilidad ya estaba en curso la evaluación pero estaban digamos cambiando evaluadores o algún evaluador no tenía correo o el correo estaba con error o no llegaba este el usuario y la clave depende de la ley si hemos tenido debilidades en varias UGELES en este caso y algunas demoras también de esos resultados que felizmente no han sido muchas pero si tenemos por motivos de conectividad principalmente algunos evaluadores no han podido ingresar la totalidad o en una o dos UGELES que igual la mayor parte no fueron ingresados que estamos evaluando superando ya en estos días eso en cuanto a la etapa descentralizada ahora viene la etapa nacional que es la evaluación escrita ahí tenemos todavía el cronograma que ha sido comunicado a las Andrés y UGELES y está en curso este cronograma que debe de centrarse en la aplicación de la de la prueba escrita del 24 de agosto sábado 24 de agosto para lo cual necesitamos el esfuerzo la participación el concurso de todos nosotros y también principalmente las direcciones regionales de educación y las gerencias este cronograma no voy a leer tienen ustedes en el oficio cero cuarenta y uno es importante siempre tomar en cuenta y las mujeres tengan en cuenta siempre en cada momento de su actuación entonces en este proceso en la segunda parte de la etapa nacional de evaluación escrita tenemos roles y responsabilidades compartidas la DEI la DIGIBIDA como instancias del MINEDU tenemos la responsabilidad de garantizar organizar y proveer información de las metas de acuerdo a la inscripción por lenguas series de evaluación esto ya lo venimos trabajando y ya hemos presentado los números preliminares pero tenemos que terminar los datos finales en cuanto a instrumentos la DEI asegura el traslado la aplicación calificación sistematización y publicación de resultados eso está bajo nuestra responsabilidad igual la DEI debe asegurar la coordinación con las regiones para lo cual designamos especialistas de la DIGIBIDA o de la DEI en calidad de puntos focales para cada región para que puedan desplazarse coordinar con cada una de las regiones correspondientes igual la DEI asegura el protocolo que debemos emitir en los días venideros de aplicación de la prueba escrita y finalmente la aplicación en la cual la DEI y la DIGIBIDA prevén la capacitación a los equipos aplicadores en coordinación con las direcciones regionales de educación y las GREES eso en cuanto a algunas responsabilidades de la DIGIBIDA aquí pedimos el apoyo de las direcciones regionales en coordinación con las UGELES correspondientes para el día 24 pero hay tareas antes y durante antes solicitamos que las DREI en coordinación con las UGELES aseguren locales de aplicación con la cantidad de unas requeridas de acuerdo a las metas para lo cual estamos sugeriendo que nos remitan las listas correspondientes hasta el 24 de julio por lo menos para prever el modulado de las pruebas el paquetado y el traslado correspondiente de igual forma asegurar y organizar la cantidad de aplicadores o controladores que van a tener es controlar esta aplicación de acuerdo a las metas y coordina la capacitación con la DIP designar responsables del local para el día de la aplicación de la prueba hay sedes donde la aplicación de la prueba va a ser en varios locales probablemente en 3, 4, 5 locales en ese caso hay que designar un responsable por local pueden ser especialistas de UGEL pueden ser especialistas de la DREGRE y esa lista igual es importante que nos remitan ya por lo menos al 31 de julio para poder coordinar directamente con el punto focal que les he mencionado coordinar con la policía nacional la fiscalía de prevención de delitos para garantizar la seguridad sobre todo de la aplicación en el local la identificación a partir de las obras etcétera que son fundamentales para este proceso y finalmente proveer un ambiente para la logística correspondiente para el traslado el depósito de los instrumentos de evaluación que han de llevar los especialistas de la DREGRE durante la aplicación bueno fundamental que a través de los aplicadores o controladores se asegure el control en el ingreso la salida y desarrollo de la prueba escrita y finalmente asegurar la distribución o recoge la evolución de los instrumentos al minero o sea los puntos focales los especialistas que han de trasladarse ellos van a ya traer los instrumentos correspondientes de acuerdo al protocolo tenemos algunas algunos avances ya preliminares las metas que han de atenderse en cada sede regional inicialmente habíamos presentado 38 sedes regionales estamos aumentando una petición de Loreto en la sede de Marañón San Lorenzo con la cual son 39 sedes regionales establecidas pero ahí como ustedes verán hay sedes donde tienen poquísima cantidad de docentes a ser evaluadas una de ellas es por ejemplo Iquitos 7 tenemos Moyo Bamba 8 que son muy poquitas entonces estamos evaluando en qué medida en algunos casos se puedan fusionar sedes en el caso de Moyo Bamba con Tarapoto por la distancia es posible fusionar Iquitos va a ser imposible fusionar porque no hay acceso a otro sitio por más que sea 7 o 8 vamos a tener que atender en la sede Iquitos probablemente más adelante haya algunos ajustes de sedes los demás no se van a cambiar no se van a cambiar estas sedes entonces verán por ejemplo las sedes donde tiene la mayor cantidad las sedes evaluadas son Uyaka está que tiene 4.741 docentes de evaluados está Cusco con 4.866 Huamanga que tiene 3.692 Huánuco 3.075 1 2.970 y Abancay 1.800 contabiliza 1.500 y va bajando los demás ya son cantidades menores que incluso no va a necesitar desplazamiento digamos de mucho personal será suficiente un ambiente dos ambientes en algunos casos en algunos casos creo menores 45 de meta por ejemplo 23 este 129 son metas muy pequeñas que va a ser sí de mucha responsabilidad pero en cuanto a logística no va a demandar mucho movimiento entonces aquí necesitamos organizarnos de la manera más adecuada para poder prever lo que habíamos indicado en cuanto al local y los controladores correspondientes de acuerdo al protocolo que vamos a en estos días a emitir también eso en resumen hermanos semanas especialistas de la dirección religiosa gracias y estamos para atender las preguntas y las sugerencias también correspondientes muchas gracias 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 Leoncio si tenemos bueno no tenemos preguntas en el chat no lo hay pero hay una mano levantada que es de Ramiro Sierra luego viene Draguan Cabelica Nelly adelante Ramiro muy buenos días con todos los presentes en esta sala efectivamente es importante que nos podamos concentrar y podamos hacer un balance de lo que es este proceso de evaluación de lenguas la verdad con mucha preocupación nosotros hemos sido una de las regiones que hemos iniciado este proceso a las primeras fechas y hemos tenido las dificultades que Leoncio lo ha descrito bueno creo que necesitamos pulir nuestro protocolo y sobre todo que se garanticen los instrumentos oportunamente creo que es un proceso de aprendizaje toda esta etapa que hemos vivido sin embargo hay aspectos que nos generan responsabilidad y eso deberíamos de prever y el equipo de la DIB debería darnos la garantía del caso para poder superar estos pequeños deslices que hemos tenido como por ejemplo los instrumentos todos los protocolos previo a todo el proceso solicitamos que sean debidamente aprobados y validados en segundo aspecto por las necesidades que están generando en las regiones requerimos reuniones o que se que se abran espacios para atención a cada a cada región cada región tenemos particularidades y necesitamos reunirnos con el equipo sobre todo con el equipo que está procesando la información para validar y para por ejemplo incorporar algunos aspectos que algunas fichas que no se han podido cargar oportunamente al sistema dentro de las de las amenazas hemos visto que no todas las UGELs contamos con la con el internet que necesitamos entonces lo que pido es que se nos programen reuniones con las regiones para poder terminar de validar toda la información con todo el equipo sobre todo con el equipo de procesamiento de información para validar estas listas que son bastante grandes y cada cada especialista en cada UGEL también puede exponer algunos aspectos puntuales para poder ir terminando de validar esta lista muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias si tenemos tenemos ahora a Nelly de la DRE luego sigue Rocío Ayala de la DRE Lima provincias y posterior DRE Puno Wilfredo y hasta ahí la participación de preguntas y respuestas si tienen otras preguntas ya las escriben al whatsapp y ya el responsable les puede también devolver la respuesta adelante Nelly ¿me escuchó? ¿me escuchó? sí perfecto buenos días a cada uno de ustedes apreciados representantes de la DEV y especialistas de las diferentes regiones buenos días también un poco nosotros en Huancavelica estamos en una asistencia técnica presencial a los especialistas de UGEL espero que después al culminar esta asistencia puedan compartirnos las grabaciones me da un tiempito para poder estar también escuchar porque es importante llevar una evaluación transparente felicitar a la DEI por esta inserción de lo que es el internet la conectividad para poder hacer mucho más efectiva y enviar después de la evaluación oral eso hace que la evaluación sea mucho más transparente de repente a vista de los usuarios de las otras personas en esta primera aplicación de hecho que sí se ha tenido algunas debilidades que con el tiempo va a irse fortaleciendo por otra parte siempre también agradecer a la DEI por las capacitaciones que se le solicita al uso de materiales y que siempre nos atiene pero también pedir a ello no se olviden de secundaria secundaria también está implementándose a nivel de la región huancabelica y siempre vemos que hay más prioridad a lo que es el primario entonces quisiéramos por favor un poquito más de apoyo en secundaria a nivel nacional porque también secundaria ya tiene sus horas entonces a ello en lo que se refiere a lo que es la evaluación escrita que se nos viene la cual vamos a asumir por regiones también quisiéramos que nos precise ya desde ya porque miren nos indica algunas por ejemplo los locales nos tienen que indicar por lo cuanto por salones para poder gestionar porque no es fácil poder coordinar con los directores de capital entonces para poder también ver quiénes van a evaluar porque si van a ser los evaluadores que han sido de la oralidad en las diferentes sugel ellos también cómo los vamos a movilizar necesitamos un poco que ya nos adentremos al trabajo que se nos viene para hacerlo en forma oportuna y no estar a último momento de repente con algún problema principalmente de logística sería mi participación gracias buen día muchas gracias maestra Nelly acogemos tus diferencias vamos a coordinar con los otros equipos en cuanto a ibersecundaria los demás periodos en cuanto a la precisión de la cantidad de metas por aula por local estamos estimando que en aula puedan entrar hasta máximo 30 docentes revaluados en función a eso hay que calcular cuántas aulas se necesita y también con las metas que hemos mostrado son metas preliminares pueden variar en cuantos unos cuantos números pero no va a variar mucho los evaluadores quienes tenemos dos dos competencias evaluar uno que es evaluación de la competencia de comprensión de lectura originaria y otro que es de producción escrita la competencia de comprensión en lengua originaria tendrá una prueba escrita con alternativas múltiples que va a ser calificada a través de una ficha óptica entonces de ahí no tenemos mucho inconveniente se va a procesar acá en Lima en Minero las fichas ópticas de la parte de comprensión y la parte de producción producción igual el mismo día los docentes una vez que hayan terminado la prueba de comprensión van a producir el texto correspondiente de acuerdo a las indicaciones que salen en la prueba y eso se va a calificar también acá en el Minero tenemos felizmente especialistas de la mayor parte de las lenguas que estamos evaluando que son en dos en total pero en algunos casos de algunas variantes en el quechua si vamos a acudir algunas UGEL de algunas para que nos puedan apoyar con algún especialista porque no podemos sacar docentes entonces eso vamos a comenzar directamente con alguna UGEL alguna UGEL que nos puedan apoyar en este proceso especialista UGEL que tiene el perfil de evaluador en este caso entonces eso convenientemente vamos a comenzar personalmente con las tres donde veamos necesario sobre todo repito en algunas variantes en el quechua no en todas por supuesto entonces eso es la información correspondiente reitero la calificación va a ser acá en el Ministerio de Educación no van a calificarse en las regiones la tarea en las regiones es aplicar aplicar la prueba y los especialistas retornan con las pruebas a Lima y ya casi salieron Gracias Leoncio sigue Rocío Ayala Sí nuevamente saludarlos buenos días mi consulta es la siguiente según he visto ustedes ya han proyectado unas metas en el caso de nuestra DRE Lima Provincias en la sede de Huacho doscientos veintiuno y en Cañete cuarenta y cinco quisiera que nos faciliten esa lista de ser así cuando nos facilitarían porque yo estoy ahora coordinando para ubicar dos instituciones educativas especialmente que corresponde a Huacho una institución que sea emblemática que tenga ambiente y la cual ya me encuentro coordinando pero me pide cuantas aulas necesito entonces esa era la situación que por favor quisiera que nos digan cuándo nos va a llegar la relación exacta de cuáles son los postulantes para la prueba escrita tanto para la sede de Huacho como para la sede de Cañete bueno las otras preguntas que iba a ser ya lanzan al suelto en la cual nos dicen que aproximadamente va a ser treinta postulantes por aula y que usted se va a encargar de lo que corresponde a las calificaciones de las evaluaciones escritas pero por otro lado también quería consultar sobre los aplicadores en este caso va a ser un equipo de la DREL y un equipo también de cada una de las susceltas que nos vamos a presentar por cada sede entonces quisiera saber también aproximadamente cómo va a ser la capacitación de los aplicadores para poder ir organizando se te va la señal por ratos Rocío Ayala va a cerrar su micro ah ok entonces adelante León en relación a a la lista de acuerdo al cronograma el nueve de agosto se deben publicar la relación oficial de los actos para la evaluación escrita todavía tenemos tiempo sin embargo las metas preliminares las vamos a compartir ya les hemos lanzado las metas preliminares para cada sede cuántos para que se prevé las aulas y el local correspondiente ya en función a eso hay que organizar las aulas respectivas y la cantidad de controladores en cuanto a los aplicadores dependerá de cada red de cada UGEL sede a quienes podemos acudir hay UGEL hay ámbitos donde existen instituciones de formación docente hay universidades donde hay estudiantes de los últimos ciclos o en lugares donde no existe puede ser trabajador de la UGEL va a depender de la realidad de cada ámbito o sea no podríamos establecer exactamente quiénes pueden y quiénes no pueden entonces las opciones que estamos planteando de que primero se acuda por ejemplo a los especialistas de las UGEL si es si es una meta de 80 necesito hay como 3 aulas entonces los especialistas de las UGEL podrían estar como controladores no necesito movilizar más gente si tengo 2.000 3.000 necesito por lo menos una buena cantidad de controladores ahí entonces en ese caso si tengo que acudir puedo acudir también a todas las UGEL en mi ámbito para que cada UGEL por ejemplo se encargue de controlar cierta cantidad de aulas o pueda acudir o en todo caso a estudiantes de los últimos ciclos de las universidades o los pedagógicos eso va a depender de la realidad de cada serie de aplicación de cada contexto en este caso y aquí va a jugar un papel fundamental las UGEL porque entendemos que las direcciones regionales no tienen a cargo la conducción directa de las instituciones educativas de educación básica entonces tienen que coordinar con la UGEL vamos a emitir un oficio correspondiente en ese sentido para que las UGEL principalmente las universidades se comprometan en proveer los locales correspondientes ok Leóncio gracias y la última participación tenemos a Wilfredo Barrientos y con él cerramos la ronda de preguntas adelante Wilfredo muchas gracias Diana a ver vamos a siempre ver el contexto creo que eso es clarísimo y en el contexto no es que se desarrolla esta primera actividad desde la DEI ha habido concursos de nombramiento ascensos y cuando se hace cargo el ministerio moviliza un conjunto de recursos no solamente necesitas controladores necesitas orientadores necesitas alguien que puede incluso contabilizar cuantas sillas mesas hay por cada salón no sé si la cifra que nos ha propuesto Leóncio es cercana porque nosotros tuvimos cerca de 10.000 inscritos y lo que sabemos que han dado algo de 7.000 y no los menos de 4.000 que está hablando Leóncio si fuese preliminar estamos hablando más o menos de 4.000 personas entre 30 necesitamos 140 voluntarios para que puedan apoyar un día sábado en diversas instituciones educativas entonces creo que aquí no se trata de venir como un ponente y decir exponer traer la prueba y llevarse la parte clave en estos procesos es la organización como prevés desde la lista que hay que colocar en cada local desde la pared con qué pegar cómo retirar incluso dejarle como limpio el aula que te están prestando por lo tanto estas evaluaciones en comparación a las otras que generalmente lo hacen con el INEI genera todo un recurso logístico con darles un refrigerio y una gaseosita y no solamente es actitud sino también es reciprocidad a quien te viene a apoyar gratuitamente en estos procesos por lo tanto hay que evitar el menor ruido posible la menor cola posible la mejor orientación posible y por favor no recargar un trabajo adicional a las DREPS y a las UGELS que no están dedicados pensando solo en esta actividad ya hay actividades previstas con el monitoreo con tantas otras cosas que realmente están recargados entonces las normas las reglas no puede salir a medio partido decir los protocolos esto van a ser bajo el supuesto de coordinación con las DREPS si se hace cargo al ministerio tiene que ser todo el asunto logístico incluso cuando nosotros pedimos un local a la institución educativa que lógicamente está en un calendario todavía lectivo no está en el periodo de gestión escolar que era mucho más fácil para nosotros incluso ordenar reordenar sus mesas sus sillas y dejarlas limpiecito como nos lo están prestando requiere de varias coordinaciones entonces creo que ahí hay que movilizar no sé si existe algún presupuesto en mi caso particular lo pido para PUNO sobre todo se podría designar contratar alguna persona que nos apoye no basta con emitir el documento y es responsabilidad tuya no al final la responsabilidad regional tratando de evitar algún ruido y sobre todo nacional entonces hay un comité de veiduría un comité que ve todos los procesos donde está el COPARE donde está un representante de la DREP entonces cada proceso que desarrolla el ministerio y siempre está pendiente estos anti-IB estos utepistas o los medios de comunicación para encontrar un error y hacer digamos escándalo de esta información entonces muchas de las acciones nos organizamos internamente pero otras ya no responden de las mujeres ya no es responsabilidad por ejemplo hasta ahora no se ha resuelto cuántos tenemos no se ha cumplido con el proceso de resolver ver la cantidad de evaluado ¿por qué? porque no se atendió oportunamente se le ha encargado una sola persona hay un conjunto de errores en todo caso si bien es cierto la intención está bien pero tenemos que creo que la clave está en la organización pido a través del equipo de Leoncio que conoce muy bien y lo hemos alertado a nuestros dos capacitadores que vino a Puno tanto a Griselda y este como también a nuestro compañero Luis ni siquiera solamente alertando sino proponiendo algunas propuestas de manera que este proceso cierre porque al costado tenemos otros procesos y esos procesos el maestro sabe cómo es que se desarrolla ¿no? cuánto tiempo quién les orienta quién los dirige cómo se desarrolla y aparentemente el proceso sale muy bien pero si no tenemos la logística necesaria entonces corremos el riesgo de que nos salga bien o nos salga mal entonces lo ideal es que nos salga bien por favor hemos hablado de concertación hemos hablado de horizontalidad hay veces los protocolos no los imponen los imponen muy tarde entonces ya no hay esta esta correspondencia de conversar cómo es que podría salir lógicamente clarito está de que no va a haber un tal vez una realidad única hay regiones que son muy diversas con pocos este digamos habilitados o menor esfuerzo pero creo que se trata de un un solo modelo ¿no? una sola dirección nacional o regional lo que fuese entonces la idea es que también subimos esfuerzos para ir evitando estos ruidos probablemente no resolvamos todos pero la idea es ir evitando entonces me imagino va a haber mucho más reuniones no solamente de coordinación sino toma de decisiones ¿no? porque reitero no va a estar el ministerio que diga está caro de la ley solo traiga la prueba aplique y se lo lleve no no va por ahí eso lo podría hacer discúlpame cualquier otra pero la clave está aquí cómo garantizamos la organización al interior de estas sedes donde sobre todo se movilizan cantidad de docentes eso es todo este con la esperanza de que ya tengamos de una vez el protocolo y cerremos también de una vez el tema de la este la parte de la evaluación oral muchas gracias muchas gracias Luis Jero acogemos tus sugerencias tus comentarios principalmente en las sedes donde tenemos una buena cantidad de docentes evaluados estamos poniendo la atención correspondiente en caso de Juliaca Puno en Juliaca tenemos cuatro mil setecientos cuarenta y dos en el momento y dos mil novecientos setenta en Puno en total son más de siete mil no? no sé siete mil seiscientos hacer evaluados es cierto es una muy buena cantidad y tenemos que tomar las previsiones del caso es cierto hay que organizar el espacio las listas todo 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 es cierto es cierto no es cosa fácil entonces esperamos y acá el apoyo de la OPEL nosotros vamos a destinar el personal correspondiente lo que tenemos en mano van a coordinar permanentemente estarán en días antes inclusive para poder acondicionar local las listas esas cosas pero nosotros solos tampoco podríamos hacer sin ustedes no? si tuviéramos presupuesto correspondiente no estaríamos pidiendo el apoyo y el auxilio de las direcciones regionales ustedes conocen que evaluación de lengua año tras año se evalúa casi sin presupuesto este año igual con muy poco presupuesto entonces tenemos que acudir al apoyo de ustedes por eso estamos una tras vez y agradecemos el apoyo que usted nos brinda porque si no fuera por usted no saldría ninguna actividad que está previsto de la manera más adecuada entonces vamos a tomar muy muy en cuenta en las sedes donde tenemos la cantidad muy alta en el caso Cusco caso Uriaca caso este Huamanga por ejemplo donde hay cantidades altas y tenemos que con mucha anticipación tomar las previsiones correspondientes en las sedes donde hay son 200 300 igual tenemos que coordinar también porque por más que sea mínimo no podemos descuidar tampoco pero es más digamos más liviano la cantidad de agua que se requiere la cantidad de controladores no es digamos tan difícil en esos espacios entonces muchas gracias por mi parte gracias estamos en constante coordinación gracias leóncio ahí hemos terminado entonces las preguntas y con el tema número dos proceso de evaluación del dominio de las lenguas originarias y así tienen otras preguntas adicionales las escriben al grupo de whatsapp y que leóncio las va a responder también no hay problema ahora sí pasamos al tercer tema que es el proceso de caracterización de las instituciones educativas nos falta un tema más acuerdos y compromisos y cerramos la asistencia técnica no se olviden por favor registrar su asistencia en el chat es muy importante y ya cuando estemos en el a ingresar al tema cuatro también se va a pasar un enlace de la encuesta de esta satisfacción para que puedan también registrar por favor estimados bien en el tema tres tenemos a Jordan Morales que es el asesor jurídico de la DEI quien va a precisar sobre el proceso de caracterización de las escuelas de las instituciones educativas 2023-2024 bien te escuchamos Jordan adelante y buenos días con todas y todos no sé si se me escucha te escuchamos te escuchamos Jordan perfecto entonces sobre el proceso de caracterización 2023 lo que se debe señalar como ya todos conocen en realidad el proceso de caracterización la etapa final es la emisión de la resolución viceministerial entonces ya se ha concluido con las etapas anteriores ya se han hecho la validación de resultados sin embargo estamos justamente en esta etapa final que es la emisión de la resolución viceministerial la cual ya se encuentra en trámite justamente está ya en la asesoría jurídica para su revisión sin embargo desde la alta dirección nos han pedido hacer una evaluación de de una posible modificatoria de la resolución ministerial 519 entonces eso en la actualidad se viene evaluando y si va a ser posible o no modificar el modelo de servicio considerando los diversos procesos que tenemos en marcha y justamente estamos en ese proceso de de evaluación digamos de de si se modifica o no se modifica el modelo de servicio y si está llegada a esa modificación entonces vamos a tener que detener un poquito ese proceso de la de la emisión de la resolución viceministerial porque de todas maneras tiene que estar vinculado con el modelo de servicio entonces por esa parte todavía podríamos tener tal vez resultados ya publicados en la nueva resolución viceministerial tal vez en un mes podríamos tener ya los resultados y con ello estaríamos cumpliendo el proceso de caracterización 2023 en cuanto al proceso de caracterización 2024 justamente apenas concluyamos con esto y como ya se ha ido comentando anteriormente nosotros nosotros estamos en negociación con el MIRIS para ver como un compromiso de desempeño la caracterización 2024 entonces en la actualidad venimos justamente todavía en esa negociación y esperemos que en los próximos meses ya podamos tener algo más concreto con el MIRIS y de esa manera lanzar la caracterización 2024 obviamente este proceso como ya es el conocimiento de usted tiene sus plazos tiene una etapa de inscripción pero también tiene una etapa de aplicación de los instrumentos entonces ese proceso iniciaríamos en el mejor de los casos tal vez en septiembre y obviamente estaríamos concluyendo ya para enero febrero del próximo año en el mejor de los casos y a partir de ahí recién correría los plazos para la publicación de la nueva resolución viceministerial eso quiere decir que con la caracterización 2023 propiamente se realizaría todo el proceso de de contratación 2025 y en adelante cuando ya tengamos la nueva resolución viceministerial que finalice el proceso de caracterización 2024 2024 ahí recién se podrían utilizar ya sea para incorporación modificación o exclusión de instituciones ahí recién podríamos tener una nueva resolución viceministerial no olvidemos que mientras tengamos vigente una resolución viceministerial todos los procesos que se desarrollen se realizan en base a esa a ese listado actualmente el proceso de caracterización 2022 todavía sigue vigente tenemos la resolución viceministerial 158 que es la que todavía está vigente y con la que se están realizando los procesos tal vez como el contrato 2024 y esperemos que para nombramiento 2024 ya podamos contar con la nueva resolución viceministerial pero como les decía eso también es un tema que no solo depende de nosotros sino también depende de la alta dirección por ese tema de una posible modificatoria del modelo de servicio eso es lo que podría explicar en cuanto a la caracterización gracias 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 Jordan igual si tienen alguna preguntita por favor por el chat bueno aquí hay una preguntita rápidamente dice según cronograma en abril debería haber salido los resultados del proceso de caracterización sí ya lo dijo que están trabajando en ello bien gracias 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 Jordan por mostrar y por explicar las precisiones sobre el proceso de caracterización de las escuelas bien ahora pasamos al tema cuatro ya aquí en este tema cuatro es sobre la participación en los concursos educativos 2024 edición bicentenario para estos para este este tema hay dos concursos muy importantes y que nos involucra a nosotros a todos nosotros a la DEI a ustedes porque es directamente intercultural bilingüe son en lenguas originarias que es el concurso de narrativa José María Arguedas y el concurso Perú lee voy a compartir la pantalla para mostrarles a ver un momentito voy a compartir la pantalla no se ve por acá acá está bien se observa me dicen por favor si observamos la pantalla bien se observa en su amplitud ¿verdad? bien entonces voy a explicar brevemente este estos dos concursos que están dentro de esta asistencia técnica que es la participación en los concursos educativos 2024 edición bicentenario como ya se dijo son dos concursos que nos involucra directamente a nosotros que es el concurso narrativa José María Arguedas y el concurso Perú lee el público objetivo que tenemos para el concurso narrativa José María Arguedas son los estudiantes del quinto y sexto de educación primaria y del primero a quinto grado de educación secundaria EBR así como estudiantes de primero a cuarto grado de EBR el público objetivo para el concurso Perú lee son los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de la EBR de inicial cinco años primaria y secundaria para los juegos florales escolares nacionales que también hay una categoría para EIB están los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de la EBR EVA según la categoría de participación que corresponda incluida también ahí está la categoría EIB bien ahora ¿cuál es el objetivo de estos dos concursos muy importantes que se desarrollan en este marco de la intercultural bilingüe? es el desarrollo de competencias y la formación integral de los estudiantes a través de las prácticas de lecturas haciendo uso de diversos formatos y medios para fortalecer la comprensión lectora durante la construcción de su trayectoria como lectores con la participación de la comunidad educativa todos participan aquí teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país bien aquí hay un cronograma según el oficio número 00106 guión 2024 MINEDU PMGP DIGBER que es la modificación de cronograma de los concursos educativos premios nacionales las inscripciones han sido ampliadas hasta el 14 de julio del concurso educativo premio nacional José María Arrigueda desde inicio del año escolar hasta el 14 de julio que es la etapa de la institución educativa que tienen para escribirse en la etapa UGEL es inicio desde el 16 de julio al 19 de julio en la etapa DRE comienza el 5 de agosto hasta el 9 de agosto y la etapa nacional es del 27 de agosto al 29 de agosto con respecto al premio nacional José María Arguedas que nos involucra directamente a todos nosotros el concurso nacional de comprensión lectora el Perú lee abarca también va desde inicios del año escolar hasta el 16 de julio tenemos tiempo para motivar a nuestros estudiantes para que se puedan inscribir ustedes también haciendo eco en las UGEL luego a las instituciones educativas pieza fundamental para participar en estos dos concursos etapa UGEL que va desde el 18 de julio inscripción para etapa UGEL 11 al 17 de julio el inicio el 18 de julio fin el 13 de agosto en la etapa DRE tenemos el inicio 16 de septiembre y el fin 25 de septiembre etapa macro regional aquí si tenemos una etapa macro regional que abarca desde el 28 de octubre da inicio y el fin el 3 de noviembre posterior la etapa nacional que comienza el 2 de diciembre y culmina el 5 de diciembre estas son las fechas ampliadas según el oficio números 00106 2024 toda esta información no se preocupen que se les va a pasar mientras termina la asistencia técnica a sus correos y también al grupo de whatsapp en el cual ustedes están ahí las categorías para el premio nacional de narrativa y ensayo jose maría argueras 2024 tiene cuatro categorías a b c d quienes participan en la categoría a son estudiantes de quinto y sexto de educación primaria e br o no un estudiante con el género literario narrativa oral en lengua originaria fábula en lengua originaria o castellano en la categoría b tenemos a los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria ebr y primer grado del siglo avanzado de eva también con un estudiante el género literario son cuentos en lenguas originarias o castellano en la categoría c estudiantes de tercero cuarto y quinto de ebr con el género literario ensayo escrito en lengua originaria o castellano si se dan cuenta va marcando la pauta de lengua originaria lengua originaria en la categoría de estudiantes de segundo tercero cuarto del siglo de eva ensayo crítico en lengua originaria o castellano ahora bien en la etapa nacional quienes van a participar solo en la etapa nacional participan de manera presencial ojo es de manera presencial en la ciudad de andahuayla no va a ser aquí en lima sino en la ciudad de andahuayla la etapa nacional correspondiente al premio nacional de narrativa y ensayo jose maría arguedas 2024 los estudiantes ganadores de la etapa de edre los que salen clasificados en la etapa de edre pasan a la etapa nacional y se van a la ciudad de andahuayla obviamente cubiertos todos los gastos por el por este la etapa nacional los estudiantes ganadores de la etapa en el género literario de narrativa oral en lengua originaria solo lengua originaria aquí no la te indica castellano solo en lengua originaria y quienes participan de manera virtual en este en esta categoría los en este premio los estudiantes ganadores de la etapa dre igualmente en los géneros literarios fábula aquí te indica fábula en lengua originaria o castellano aquí si te dice castellano cuentos en lengua originaria o castellano y ensayo escrito en lengua originaria o castellano en esta participación virtual tenemos fábula cuento y ensayo mientras que en la etapa nacional tenemos el género literario de narrativa oral bien seguimos aquí ya entra el concurso perule aquí ya tiene más categorías tenemos seis categorías a b c d e f y aquí también va marcando la pauta quienes van a participar en la categoría tenemos estudiantes de cinco años como participan colectivo aula y que van a presentar en esta categoría video compartimos lo que comprendimos los niños van a expresar lo que comprendimos a partir de la lectura realizada por los niños en la categoría de estudiantes del siglo tres primero y segundo grado aquí ya es individual video mi bitácora de lectura los niños van a expresar su comprensión a partir del texto leído y recomiendan a futuros lectores comunicando aspectos pues que ellos consideren más significativos en la categoría c son los estudiantes del siglo cuarto tercero y cuarto grado aquí ya es grupal de solo tres integrantes video mi cartelera lectora los estudiantes van a demostrar su comprensión del texto leído y recomiendan pues a futuros lectores expresando las razones para ser leídos en la categoría de estudiantes quinto y sexto grado ya va subiendo el grado es igual grupal tres integrantes mi cartelera lectora los estudiantes presentan mediante un video la exposición de un mural con los aspectos que considero más relevantes a partir de la comprensión de los textos leídos ya se va complejizando un poquito estudiantes del siglo sexto primer y segundo grado grupal de tres integrantes nuevamente tenemos tres integrantes video mi obra favorita los estudiantes van a presentar las razones de su preferencia evidenciando la comprensión de la obra y por último estudiantes del siglo siete tercero cuarto y quinto grado grupal también de tres integrantes con un podcast mi obra favorita los estudiantes van a demostrar la comprensión de la obra elegida vinculando su contenido a situaciones de la vida cotidiana el despliegue de estas categorías y las presentaciones están muy amenas y muy enriquecedoras también todos sobre la comprensión lectora en esta etapa final del concurso tiene por sede la ciudad de lima aquí si ya vienen los ganadores a la ciudad de lima con participación del público en general esta etapa contará con la participación de los estudiantes integrantes de los equipos ganadores del primer puesto de la etapa macro regional de las categorías de E y F el despliegue de esta información se encuentra en los oficios que tenemos y en toda en toda este estas pautas que vienen ahí en los oficios que ya también les vamos a compartir no se preocupen todo va a ir ahí así como el docente asesor que los viene acompañando en esta categoría para mayor información aquí también les dejamos las resoluciones con con todo el despliegue con más información sobre las bases de los concursos que se vienen desarrollando que van que se vienen desplegando en cuanto al Perulé y a la narrativa de José María Arguez ahí ya les plantea el objetivo les plantea nuevamente las categorías quienes van a participar y hay un video de inicial primaria y secundaria igual les vamos a pasar esta información no se preocupen bien hasta ahí fue la explicación brevemente de esta de estas dos de estos dos concursos que nos involucran nuevamente nos involucra como intercultural bilingüe a todos porque son en lenguas originarias bien seguimos bien ahora seguimos ahora le vamos a dar el pase ¿me escuchan? sí ¿verdad? ahora le vamos a dar el pase a Teddy Castillo que él es especialista del equipo de lenguas originarias quien nos va a hablar también brevemente los juegos deportivos escolares porque también hay una categoría EID donde los estudiantes van a demostrar pues todas sus habilidades deportistas adelante Teddy ¿me escuchas? Sí Diana muchas gracias ¿podrías por favor dejar de compartir para poder compartir? sí enseguida listo listo Teddy ya puedes compartir no sé ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? no aún no se observa Teddy creo que ahora sí ya se observa adelante Teddy ya buenos días con todos y todas los presentes bueno en esta oportunidad lo que voy a hacer es esta pequeña explicación sobre el desarrollo de los juegos escolares deportivos que ya en realidad se vienen realizando en las regiones en una etapa que les corresponde a la etapa de las UGEL y en el caso de los pueblos originarios es un caso especial entonces hoy día un poco vamos a empezar a conocer en qué momento ya debería deberían participar los estudiantes de los pueblos originarios y cuáles son los prerequisitos y requisitos que deben tener en cuenta y qué actividades deben realizar para poder ya ser parte de este proceso entonces como ustedes saben actualmente todos los estudiantes están en la etapa de UGEL como los de los pueblos originarios es un caso especial entonces ellos participan directamente en la etapa macro regional como ustedes saben en los años anteriores la categoría de pueblos originarios era una categoría especial en la que eran invitados de las delegaciones de las distintas regiones y venían directamente a la etapa nacional en este caso la invitación es directa a los pueblos originarios pero a la etapa macro regional en esta etapa macro regional ellos participan en las categorías que les corresponde con los otros estudiantes de otras instituciones educativas y si logran ganar por ejemplo acceden ya prácticamente a la categoría perdón a la etapa nacional entonces ¿cómo deberían estar conformadas las delegaciones? un poco para recordarles ustedes imagino que han leído la resolución ¿no? la parte que le corresponde a los pueblos originarios ¿no? en el caso por ejemplo de la de algunas regiones hay una determinada cantidad ¿no? de deportistas participantes por región por ejemplo en el caso de Ucayali de Loreto por ejemplo pueden participar hasta siete deportistas pero es por la cantidad de pueblos originarios que existen en esa región igual en Ucayali hasta seis en Madre de Dios hasta cinco deportistas en Huánuco Junín y San Martín hasta cuatro en el resto de las regiones hasta con tres deportistas eso tienen que tener en cuenta ¿ya? entonces ¿qué disciplinas qué disciplinas pueden participar ¿no? en atletismo natación ajedrez y en tenis de mesa ¿ya? en cada una de las categorías en el caso de atletismo y natación hay este categorías ¿no? la B y la C y ahí hay también tipos de pruebas ¿no? tipos de pruebas entonces incluso ahí nos dicen si ustedes leen la resolución por cada tipo de prueba pueden participar máximo este dos participantes dice ¿cierto? entonces teniendo en cuenta todo esto ustedes saben que hay un proceso que tienen que realizar todos los participantes con este con asesoramiento de los delegados para poder inscribirse ¿ya? esa parte les voy a explicar más adelante entonces ¿qué implica? ustedes saben que después viene la etapa nacional en la que hay varios este varios deportes tanto colectivos y individuales ¿de acuerdo? y en el caso de los pueblos originarios van a participar desde la etapa macro regional en las categorías este B y en la categoría C ¿ya? si en la macro regional ganan por ejemplo en alguna categoría entonces pasan a la nacional ya no pasan directamente a la nacional sino tienen que este desenvolverse deportivamente ¿no? con los otros estudiantes en cada categoría en la etapa macro regional donde participan varias regiones ¿ya? y ahí están las edades y todo ahora ¿en qué etapa estamos actualmente? estamos entre el mes de mayo, junio y julio actualmente julio sigue desarrollándose la etapa este de un gel ¿cierto? donde los estudiantes están en una competencia ¿no? en esa etapa nosotros no participamos ¿cierto? y tampoco participamos en la etapa regional que se va a llevar a cabo en agosto ¿no? entonces ¿a dónde participan directamente este los estudiantes de los pueblos originarios? es en la etapa macro regional que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre en el mes de septiembre ahí van a ir pero para ir a esa etapa este macro regional necesitamos que los delegados de de las delegaciones tienen que llenar las fichas ¿no? las fichas en online ¿no? con todos los datos de los estudiantes para ver la conformación de este los participantes para esta etapa este macro regional y de y tienen que tener en cuenta algo importante los que participan en esta etapa macro regional ¿no? no este deben haber participado en las anteriores etapas ¿no? en la etapa de institución educativa ni en la etapa de un gel y tampoco en la etapa regional eso implica que si un atleta por ejemplo que va a correr no sé pues cien metros este directamente tiene que haber estado practicando para ir directamente a la macro regional no tiene que haber hecho este su participación no su competencia ni en la etapa de institución educativa ni en la etapa un gel ni en la etapa regional ¿ya? eh entonces justamente acá los pueblos originarios directamente a la etapa macro regional ¿sí? y acá hay un cuadro en la que ustedes pueden visibilizar por ejemplo en la etapa de UGEN ¿no? es desde mayo hasta el 19 de julio culmina ¿no? y en la etapa UGEN en la etapa regional hasta el 31 de agosto ¿sí? y en la etapa macro regional inicia el 11 de septiembre acá para el 11 de septiembre ¿no es cierto? obviamente ya todas las delegaciones ya han sido registradas han sido ya enviadas a las DRE las DRE envía incluso la DGEI VIRAS ¿no? nosotros hemos enviado ya la DEFIT por ejemplo cuáles son las delegaciones de los pueblos originarios ¿no? esta es la etapa de competencia del 11 de septiembre hasta el 25 de septiembre ¿ya? y la etapa nacional es del 12 de octubre al 26 de octubre entonces actualmente el sistema de la plataforma ya está habilitada para que se registren ¿qué quiere decir eso? que los estudiantes que van a conformar las delegaciones deportivas de los pueblos originarios ya deben estar ya registrándose cada delegado debe registrar ¿no cierto? a su equipo ¿de acuerdo? entonces ya está les voy a indicar más adelante cómo deben registrarse imagino que algunos ya se están registrando esto lo va a pasar rápido ya y estas son las sedes por ejemplo de las macro regionales ¿no? entonces en esta etapa macro regional participan los pueblos originarios en las sedes que les corresponde ¿no? entonces en la macro 1 por ejemplo la sede va a ser en San Martín con esas regiones que conforman ese grupo la macro 2 en Junín la macro 3 en Arequipa la macro 4 en La Libertad la macro 5 en Callao y la macro 6 sede en Cusco ¿ya? entonces directamente a esas sedes las delegaciones de los pueblos originarios van y participan para hacer la competencia en las disciplinas que ya les he explicado ¿no? tanto de atletismo natación ajedrez y tenis de mesa muy bien entonces ¿hasta cuándo tenemos para poder registrar a los estudiantes de las delegaciones deportivas de los pueblos originarios? ¿ya? formalmente tenemos para registrar hasta el 19 de julio ¿ya? hasta el 19 de julio ya deben estar registradas todas las delegaciones de las disciplinas en las que van a participar los estudiantes de los pueblos originarios o sea tanto de atletismo en las pruebas que van a participar en natación también ¿no es cierto? y también en ajedrez y en tenis de mesa ¿no? hasta el 19 ¿ya? el 19 es el tiempo formal ¿ya? hay una pequeña etapa este de dos días me parece que es rápido para como si fuera algo de rezagado pero esa esa etapa no hay que esperar o sea lo que nos están este recomendando los los de la DEFIT es que el registro debería ser hasta el 19 de julio ¿no? deben estar registradas y todas esas delegaciones este deben ser enviadas ¿no? como equipo por ejemplo a la UGEL y para que las UGEL ¿no es cierto? envíen envíen a la DRE ¿no? y tengan los equipos que van a conformar las delegaciones deportivas de los pueblos originarios recordando la cantidad de deportistas por regiones ¿ya? o sea una región por ejemplo como Loreto hemos dicho que tiene hasta hasta siete este deportistas que pueden participar por región ¿ya? y algunas donde hay menos pueblos originarios entonces son tres por ejemplo eso hay que tener en cuenta ¿ya? entonces entran por ejemplo a Google y ponen juegos deportivos ¿cierto? y va a aparecer la página de la plataforma del estado cuando ponen va a aparecer esta esta página en la que hay un botón por ejemplo donde dice registrarse aquí ¿no? le van a dar un clic los delegados para registrar a sus delegaciones deportivas ¿no? y le va a salir por ejemplo que ingresen su correo electrónico como usuario y contraseña ¿ya? este los delegados para poder registrar a sus a los estudiantes ¿no? a su equipo necesitan sí o sí estar registrados en Perú Educa si ya están registrados en Perú Educa no hay problema ponen nada más su correo electrónico que es como usuario y su contraseña ingresan y les va a salir este los botones para habilitación ¿no? del registro ¿de acuerdo? entonces le dan clic en la ficha de inscripción de juegos deportivos escolares ¿no? y se va a habilitar la ficha de inscripción ¿no? en la ficha de inscripción hay varios datos que ustedes deben llenar teniendo en cuenta ¿no? los datos característicos particulares de los estudiantes y la procedencia ¿no? de institución que deporte participa lo que no van a encontrar colegas es que ahí aparezca si es de los pueblos originarios o no ahí no va a aparecer es una ficha general que se debe registrar ¿no? ¿cómo sabemos si ese estudiante este pertenece a una delegación de pueblos originarios? después de haber registrado los delegados ¿no? en coordinación con la UGEL y las DRE deben mandar la lista ¿no? este a la DRE para que ellos este emitan por ejemplo ¿no? una resolución y diga que ellos son los estudiantes y las delegaciones que van a participar representando a dicha región ¿ya? entonces esa es la este la forma la manera como se va a hacer en la misma ficha no aparece este categoría pueblos originarios nada ¿no? sino aparece la ficha en general nada más llenan todo eso ¿no? eh teniendo en cuenta lo que se les pide en cada uno de los campos ¿no? ¿sí? y y hacen la grabación para que el sistema pueda cogerlo ¿no? pueda captarlo y este aparezca ahí en el registro y los de la DEFIT puedan visualizarlo ¿no? que si ha sido registrado correctamente bueno eso sería este así de manera muy rápida y sucinta la explicación que les puedo dar este con respecto a la participación de estos juegos deportivos escolares nacionales ¿no? gracias gracias pedi muchas gracias igual se les va a mandar más eh información al detalle también ahí al whatsapp no se preocupen bien está Ramiro Sierra ¿estás? ¿sigues conectado Ramiro Sierra? te vamos a dar el pase para que puedas invitar a todos los especialistas al congreso EID sí muchas gracias si me permiten compartir también listo ya está puedes compartir estimado eh 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 apreciados eh compañeros de la comunicación de todas las acciones eh 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 si parece que estás teniendo problemitas de audio por favor a ver ahora mejorado ahora mejoró sí ya muy bien eh les decía eh compañeros eh del Ministerio de Educación de todas las regiones queríamos hacer extensiva la la invitación al quinceavo Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe Cacien Chiragmi eh bueno una un colectivo en donde la dirección regional el el Ministerio de Educación y otras universidades nos estamos comprometiendo con desarrollar este quinceavo Congreso Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe eh ha sido reprogramado para los días treinta y uno de julio uno y dos de agosto del presente año eh queremos comunicar que ya se ha confirmado eh la presencia de Luis Enrique López eh también nos va a acompañar Sonalito Esta eh va a estar Nora Delgado también nuestro compañero Marcelino Galindo Yolando Yolanda Rojo eh también vamos a contar con la presencia de Tania Pariona Rosana Mendoza y Manuel Guiñez eh bueno como ustedes han podido identificar en las en las en el FOA que hemos trabajado inicialmente una de nuestras amenazas es justamente en en algunos casos el crecimiento de estos movimientos anti EIB necesitamos posicionarnos en la agenda nacional en la agenda regional y en las agendas eh locales justamente eh creando estos espacios de diálogo de de debate sobre las políticas nacionales sobre las políticas de la implementación de nuestros derechos desde los pueblos originarios entonces eh queremos eh una vez más hacer una cordial invitación a cada uno de los especialistas para que nos puedan ayudar a difundir y también de repente contar con vuestra presencia eh Apurímag Abancay los va a recibir con los brazos abiertos para poder dialogar y reflexionar sobre este proceso de la educación intercultural bilingüe muchas gracias a todos gracias Ramiro muchas gracias a que todos estamos invitados a este congreso EID bien no olvidar por favor eh responder a la encuesta de satisfacción que ya también está ahí en el chat de en el chat de Zoom por favor es muy importante también que registren todos bueno tenemos en sala cincuenta y cuatro especialistas por favor respondan a la encuesta de satisfacción se le agradecerá bastante bien ya llegando al cierre de esta asistencia técnica vamos a dar el pase a Hugo para las indicaciones finales acuerdos y compromisos si los hubiera bien Hugo te escuchamos muchas gracias Diana colegas especialistas ya para cerrar esta asistencia técnica que tenemos programada este fin mes de julio bueno primero felicitar y agradecer la presencia de cada uno de ustedes sabemos que estamos en varias cosas realizando pero para esto es importante siempre colegas para no dejarnos ganar es importante la gestión de gestionar nuestro tiempo y para eso es manejar nuestras agendas nuestros programas el manejo de la tecnología y en todo ese proceso igual estamos también tratando de brindarles la información que se requiere estamos en pleno proceso como habíamos hablado de un proceso importante y urgente que es el proceso de evaluación de dominio de lenguas originarias todas las inquietudes opiniones son válidas y bienvenidas las sugerencias por ejemplo un marco de atender la diversidad si es importante generar reuniones tal vez con cada región o si hay situaciones X con alguna UGEL igual también porque no todas las realidades los problemas no son no son similares en todo entonces este espacio es justamente colegas para estar informados cada uno de nosotros como especialistas EID o responsables de EID de las direcciones regionales de educación gerencia regional de educación y bueno en este grupo también mencionarles que si contamos la presencia en el grupo de WhatsApp también que tenemos al especialista de las UGEL tanto de la libertad y de Piura considerando que solo una de las UGEL digamos haya atención EID ¿no? en ese sentido y bienvenidos a todos los colegas que se van incorporando también al equipo de trabajo preguntaban sobre las bases del TINCUI justo nuestro compañero Francisco Roña quien está liderando este proceso informarles que el TINCUI está en pleno proceso de opinión de las bases de las diferentes direcciones de acá del Minero de acuerdo al programa establecido hasta este viernes deberían cerrarse este tema de opinión luego luego se consolida todas las opiniones y ya se se aprueba ¿no? desde la desde la alta dirección entonces en ese sentido el reto que tiene Francisco en este caso es cerrar para este viernes y la siguiente semana ya tendríamos digamos ya las los procesos claros en relación al TINCUI que ha tenido sus variaciones en este caso ¿no? lo otro colegas es este espacio es justamente también para que ustedes a partir de aquí puedan hacer sus reuniones de asistencia técnica con las UGELs que están en su ámbito territorial ¿no? y sería importante que ustedes hagan el análisis FODA que hemos realizado no sólo del proceso ¿no? sino de todo lo que implica la EIB porque de esa manera generamos el pensamiento estratégico y el pensamiento estratégico nos va a generar obviamente ser visionarios y adelantarnos a los hechos que obviamente se van a se van a dar ¿no? en el proceso eh se viene también la presencia de Ramiro como sede anfitrión eh la invitación abierta vamos a generar en lo posible también este podamos asistir a esta a este a este décimo quinto décimo quinto congreso EIB ¿no? cuya sede es Abancay eh eh finalmente colegas eh no olvidar esto último que se dijo es importante posicionar ¿no? en este marco de análisis que hemos visto en el FOA si pues tenemos este amenazas ¿no? y muchas en algunos en algunos lugares hay muchos detractores pero esto este lo vamos disminuyendo estas amenazas justamente con los resultados con las acciones que vamos realizando ¿no? y siempre es importante mencionarles colegas que tan importante también es difundir ¿no? difundir las acciones que venimos eh realizando en todas las regiones ¿no? entonces nosotros siempre prestos colegas a cualquier eh situación reiterarles somos equipo de trabajo ¿no? somos sistema educativo el equipo de trabajo somos la DEIF desde 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 el MINEDU eh ustedes desde las desde las direcciones regionales nuestros especialistas eh desde las UGEL nuestros son docentes nuestros directores nuestros aliados estratégicos ¿no? entonces somos un equipo de trabajo y como equipo de trabajo sí pues hacemos este tipo de de análisis este eh para poder mejorar porque tenemos que seguir mejorando los problemas se tienen que ir superando y obviamente aparecerán otros problemas ¿no? entonces el si nos preocuparía el hecho de que los problemas se se estén repitiendo todas las veces todos los meses todos los años y no se estén superando ¿no? entonces hay que hacer mayor esfuerzo o replantear nuestras estrategias hacia adelante bien colegas a nombre del nuestro director el maestro Marcelino Galindo damos las gracias a cada uno de ustedes por su presencia y seguimos a ella muchas gracias Diana gracias Hugo muy bien hemos llegado entonces al culmen de esta asistencia técnica con todas las recomendaciones que ya hubo las indicó bien entonces muchas gracias a cada uno de ustedes abren sus camaritas que tengan buena mañana bye nos vemos chao nos vemos gracias por prender sus cámaras gracias muchas gracias ministerio de educación ponle punche y ganamos todos Perú gobierno del Perú y y y y y y y